Esta semana tanto Juan José Origel como René Franco han estado en el ojo del huracán debido a que ambos arremetieron contra sus compañeros. En el primer caso Pepillo habló sobre que Daniel Bisoño no es capaz de brillar solo, pues en televisión ninguno de sus programas ha logrado salir a flote. En tanto, René Franco despotricó contra el youtuber Chumel Torres, al asegurar que puso en riesgo integridad de las personas con una decisión que tomó en el pasado. Ahora, Juan José lo vuelve hacer y sin temor al que dirán se le fue a la yugular a Álvaro Cueva, crítico y periodista de televisión. Todo comenzó cuando su compañera de intrusos, Aurora Valle, comentó que René Franco se integraría, con una participación especial. Al elenco de Mi marido tiene más familia, sobre la participación de René Franco dijo que le caía bien, pese a que Aurora aseguró que René los critica más que Álvaro.